Sí, desde el día lunes 12 de julio estamos asumiendo la medida de paro indefinido movilizado a nivel nacional. Los pacientes oncológicos, transplantados, dializados y jubilados van a entrar en huelga de hambre y en crucifixiones en distintos puntos de la ciudad porque se ha dado un corto intermedio hasta el lunes de esta semana en el cual el ministro se ha comprometido a realizar un análisis de las denuncias que hemos hecho. Sin embargo, no tenemos una respuesta hasta ahora. Por tanto, lamentamos que sea azoto el pacto de caballeros que se ha hecho con el ministro de Salud y vamos a retomar nosotros con más fuerza nuestras medidas porque lo que pedimos es justo para la población. Es una lucha digna, altruista y por la vida y por el acceso a la salud que tiene todo trabajador, todo asegurado. No hay medicamentos. Estamos habilitando una línea de WhatsApp para que denuncien, nos manden las fotos de sus secretarios sin existencia y sus trámites de desembolso para que la población, el presidente, el señor ministro, vean que realmente no hay medicamentos en la CNS. Estamos habilitando el número de WhatsApp 740-48-733 para esto. En el tema de la renuncia de la gerente de la Caja Nacional de Salud, ¿hay algún avance, alguna noticia en proceso? No, ninguno. No pedimos renuncias. Renuncia sería pedirle a ella si quiere o no quiere ir. Estamos pidiendo la destitución, que es una obligación, es un deber del señor presidente del Estado plurinacional y del señor ministro. ¿Están movilizando a nivel nacional, departamental? Sí, a nivel nacional es el paro movilizado y bueno, hay que decirlo, la ASUS, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social, el día de viernes de la anterior semana, le ha llamado la atención a la señora Gallegos por falta de ejecución presupuestaria y por no tener un plan de contingencia COVID en la tercera ola. Es decir, ella miente, dice que nosotros como dirigentes tenemos intereses personales, económicos, cuando la verdad, la autoridad de fiscalización le ha dicho a usted, señora, no ejecuta el presupuesto correctamente, usted señora, no tiene un plan de COVID en la tercera ola y bueno, pues llamada de atención. Eso es lo que nos da la razón. Las autoridades de supervisión están dando la razón a la lucha de los trabajadores y asegurados. Gracias.